Bueno, pues esto es la mañana de las nutrias, venga, venga, venga para abajo, venga, a ver, ¿habéis comido todo? Para acá, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, esto hay que lavarlos, es unas marranas, ¿eh? Muchos pensaréis, oh, qué cosa tan bonita, yo quiero una, pero esto es un lío, porque esto hay que alimentarlo ahora, enseñarlas durante más o menos seis meses antes de dejarlas libres. Esto lo que hacemos es que le ponemos comida de gato, con un poquito de leche, oye, míralas ahí, ¿cómo están? Oye, Pepi, ven para acá, ey, están ahí, cuando le ponemos leche con la comida de gato, ahora de momento las tratamos bien, pero en cuanto pasen tres meses hay que empezar a zumbarlas para que le cojan miedo al hombre. Oye, mira lo que tengo, mira lo que tengo, venga, a comer, se las da de comer y ahí se quedan, tranquilitas. Ya, 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 ya. Venga, después de comer os vais a pegar un baño. Pues hay más animales, pero de momento esto son las mañanas con las nutrias. ¡Gracias!